Ahí está Lo acepto Pero el disco de arriba me queda suelto Que bajo Y ahora con respecto a las memorias Vamos a ver una cosa Quiero ver el tamaño Se me desconectó No, no es compatible Esta tiene otro tamaño Ya no, no es compatible Los ejercicios Están creciendo Tenergios Derecho No es una cosa No te preocupes Número